Así es señores, este 15 de diciembre confirmado, Taylor Wolff regresa a Argentina para darles un show a ustedes y que vean algo de calidad al fin. Quiero decirle a todos y cada uno de los que están haciendo lloriqueo, que andan posteando cosas, comentando cosas, mejor probarlo en el ring. Y lo que decía Lucha Extrema, ahí voy a estar como campeón. Pero esta vez no voy solo. Me hayan preparado porque voy con Paco Eynard y los Punta Diamante. ¿Escuché que están llorando en Argentina? ¿Quieren luchar todos con Taylor Wolff y no saben siquiera si son capaces de derrotar a alguno de sus alumnos? Vamos a ir a demostrarles de que aquí de verdad luchamos y pegamos de verdad. Y porque nosotros somos Sarpoy, vamos para adelante, somos Punta Diamante. Hermano, en Argentina vamos por meter a todos los KIL, hermano, porque nosotros somos Punta Diamante, somos los más Sarpoy a la Lucha Liga Nacional. ¿Y qué pasa, sí o no, hermano? Sí, hermano, no estamos ni un mes a vencer a nuestro rival porque ni uno de ustedes da la talla a pedazos en KIL. Nos vemos el 15 porque nos vamos a sagrar. Ahí nos vemos, Paco Chile.